costillas de res aquí tengo este pimienta y limón paprika cebolla en polvo ajo en polvo y sal vamos a condimentar todo esto echarle sale cita esta lista la vamos a poner a sellar mientras estoy sellando la carne aquí tengo picado 2 jitomates 3 dientes de ajo un pedazo de cebolla 2 chiles ancho 4 chiles guajillos y media taza de ciruela y pimienta tomillo y clavo esa es media cucharadita también vamos a ocupar vinagre y sal al gusto todo eso lo vamos a licuar junto a la ciruela y todos los condimentos aquí ya los freí y ahora lo estoy agregando media taza de agua y media taza de jugo de naranja y un chorrito de vinagre vamos a dejar que hierva para que se ablanden los chiles y ya de y ahora si nos vamos a licuarlos y y y así es como quedó la salsa quedó bien sabrosa no esto no pica tiene un sabor así como dulce agridulce pero está muy muy sabroso me doy cuenta que le va a quedar como un mole y aquí ya tengo ya terminado los este las costillas así vamos a ponerle un poquito de salsa se las va a estar embarrando a todas las costillas y ahí los metemos al horno yo los puse por una hora y media de una hora y media dos horas dependiendo como caliente el horno y este y pues así es como quedan ya después de haberse cocido quedaron bien suavecitas y bien sabrosas si supieran como huele de rico esto huele delicioso bueno pues espero les haya gustado esta receta entonces estoy haciendo a mi manera a mi gusto y pues aquí se las dejo que dios no les bendiga se me quedan mucho y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós